¡Qué rico! Mira, mira lo que tú quisieras Tienes que hacer sonar Noa, por favor, enfócale lo que vas a comer Lo que mastica quiero ver ¡Qué rico! ¿Cómo no como? ¿Qué dices? Estoy sin pulso Ahí está Gracias a Restaurar Mar y Tierra Donde también puedes, de repente estás de cumpleaños Quieres celebrar tu 15 años Restaurar Mar y Tierra Tienes el local más amplio de la ciudad Y puedes tener tu evento Que tú soñaste Mi mamá me mira y hace este jefe con su boca Como si estuviera comiendo Dios, no, qué cardíaca eres Hay que darle esa bolita, pues, Dianita Mira, me mira y Sabore El DJ va a flotar ahí Ya acaba su suña Pues yo les hago peor Porque voy a seguir comiendo Qué rico Tú nomás habla, trabaja Gracias a Reinsalado Mar y Tierra Estamos disfrutando de este rico chicharrón de pollo Con su arroz blanco ¿Y qué es eso lo que está encima del arroz? Dianita Hay a la lechuga Hay a la lechuga Y un quita frito Y esa cosita de negro que está ahí encima del arroz Qué suave Ahora sí, aceituna Hay a aceituna Ya llega San Juan Ahora sí, por supuesto Ya llega San Juan Cómo no voy a tomar mi rico refresco de camu-camo No, buenazo Tú nomás sigue hablando Porque el hambre ya te hace una blanca Camu-camo-sahue Ojalá que no te ahogue Ahí ya queda de reír Pues de reír Esa es la emoción del camu-camo-sahue Qué rico Cómo es el restaurante Mar y Tierra Que está buscado en el distrito Pico Caso de Puchara Porque ustedes están queriendo No muestres, por favor Hay que llevarte a Mar y Tierra Tanto quieras a Macarena, la propia No, la próxima gerente, la hija de los gerentes Del restaurante Mar y Tierra Hasta ella me mira con su cara De que tiene pena Mira qué ha pasado Me tomo lo poco que queda Se nota que estaba de sed, tianita Buenazo, buenazo Pero me he faltado Me he faltado sinceramente ¿Qué hacemos? ¿Cuánto? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ya es hora, ya Nos vamos Agradezco